Los 5 mejores kits faciales para mujer que debes probar ya. Después de probar el pack L'Oreal Paris Revitalift Filler, puedo decir que estoy verdaderamente impresionada. La crema y el Sirum tienen una textura suave, y fácil de aplicar y se absorben rápidamente en la piel. Mi piel se siente hidratada y reafirmada, lo que me hace sentir confiada en mi aspecto. Los sobres de Sirum Retinol Revitalift Laser son un buen complemento, y me han dado un extra de brillo a mi piel. Definitivamente seguiré utilizando este combo de productos, y lo recomendaría a cualquiera que quiera darle un buen cuidado a su piel. Me encanta el Wilkinson Sword Intuition Dermaglow, Eyebrow Ideal. Es la solución perfecta para exfoliar, perfilar, recortar y depilar el vello facial. Con este kit Dermaplanning, tengo todo lo que necesito para tener una piel suave y perfecta. El sistema reutilizable es muy fácil de usar, y viene con 3 cuchillas de repuesto de color rosa. Me encanta la forma en que las cuchillas se deslizan suavemente por mi piel y eliminan el vello sin irritación. Este producto es excelente para mujeres que quieren lucir siempre perfectas. Lo recomiendo altamente. Estoy feliz de haber probado el Pranaturals Kit de Serums Faciales. Los tres serums, ácido hialurónico, retinol y vitamina C, me han ayudado a mantener mi piel joven, hidratada y sin arrugas. Además, los aceites y vitaminas naturales que contiene, me dan una sensación de frescura y nutrición en la piel. Me encanta que los envases sean de 30 mililitros para que me duren varios meses. Definitivamente, compraré este kit de nuevo. Lo recomiendo a todas las personas que buscan un cuidado diario para su piel. Increíble producto. Este set de masaje facial es increíble. Mi piel se siente más suave y tonificada después de usarlo. El rodillo de Jade y la piedra Washa son efectivos para desinflamar mi rostro, mientras que la diadema ayuda con la relajación. También me encanta el masajeador de ojos, es tan refrescante. El ebook incluido ofrece consejos útiles para una rutina completa de cuidado de la piel. Definitivamente recomiendo este set para cualquiera que busque una experiencia de spa relajante y efectiva en casa. Estoy muy satisfecha con la Brown Facespa Depiladora Facial Mujer 3 en 1. Esta depiladora es increíblemente efectiva en la eliminación de vellos faciales no deseados, y cuenta con un cepillo limpiador, y de masaje que deja mi piel suave y radiante. El diseño ergonómico de la máquina hace que sea muy fácil de usar. Además, su color oro y blanco la hace muy elegante y moderna. Definitivamente recomiendo la Brown Facespa Depiladora Facial a todas las mujeres que buscan una solución práctica para mantener su piel libre de vello y con una limpieza profunda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.